Hola, me llamo Yasmin Otman, soy una actriz española políglota y multicultural. Hispano-turco-marroquí por parte de mi padre y franco-portuguesa por parte de mi madre. Pasé mi infancia entre Marruecos, California y Texas. También he vivido en Francia, Italia y ahora aquí en España. Soy bilingüe en inglés, francés e italiano. También hablo un poco de árabe marroquí, valenciano y algo de portugués. Tengo experiencia en cine, televisión, teatro y publicidad y estoy disponible a nivel internacional. Hola, mi nombre es Yasmin Otman, soy una actriz políglota y multiculturales españolas. Marruecos, español, turqués en mi padre y franco-portugues en mi mamá. Yo he vivido mi infancia entre Marruecos, California y Texas. También he vivido en Francia, Italia y ahora en España. Soy bilingüe en francés, italiano y español. También hablo un poco de marroquí, valenciano y algunos de los portugués. Yo he experimentado en film, televisión, teatro y comerciales. Y yo he disponible a nivel internacional. Hola, mi nombre es Yasmin Otman, soy una actriz española multilingüe y multiculturales españolas. Española y marroquí, turqués de mi padre y franco-portugueses de mi mamá. Hola, mi nombre es Yasmin Otman y soy una actriz española multilingüe y multiculturales. Española y turco-marroquí de mi padre y franco-portuguesa de mi madre. Hemos pasado mi infancia entre Marruecos, California y Texas. Hemos también vivido en Francia, Italia y ahora aquí en España. Soy bilingüe en inglés, francés y español. Hablo también un poco de marroquí, valenciano y un poco de portugués. Hemos experiencia en film, televisión, teatro y publicitarios. Y son disponibles a nivel internacional.